La respuesta a la aplicación de la ley al ataque en la primaria Roe fue un rotundo fracaso. Además, se revelaron parte de los videos de vigilancia que muestran a varios policías esperando inmóviles en los pasillos de la escuela, mientras el atacante disparaba contra profesoras y niños. Le disparó a mi amiga junto a mí y pensé que volvería, así que tomé un poco de sangre y me la unté encima. Luego tomé el teléfono de la profesora y llamé al 911. ¿Qué le dijiste al 911? Les dije que necesitábamos ayuda y que enviaran a la policía a nuestra sala de clases. Pero aunque 11 policías llegaron al lugar en apenas 3 minutos y luego muchos más, los agentes demoraron más de una hora en actuar. Los oficiales tenían armas, los niños ninguno. Los oficiales tenían chalecos antibalas, los niños ninguno. Los oficiales tenían entrenamiento, el sospechoso no. 19 niños y dos profesoras fueron asesinados antes que los agentes ingresaran y liquidaran al homicida el 24 de mayo. Según la autoridad, el comandante a cargo puso la vida de los oficiales antes que la vida de los niños. Necesitamos prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. La peor matanza escolar de la última década generó protestas a nivel nacional y reabrió el debate sobre el control de armas en un país donde casi uno de cada tres adultos posee un arma. Hoy, los senadores vieron a conocer un proyecto de ley que consideran el esfuerzo más significativo contra la violencia armada en 30 años. Tras una emotiva y densa reunión con los residentes de Yuvaldi, su alcalde anunció que demolerán la escuela donde ocurrió la masacre, ya que no se le puede pedir a un niño o a un profesor que regresen a ese lugar. Gracias.